Y nos dice que mezcla más de 40 single mold y single grains, no nos dice cuántos, pueden ser 20 single mold y 20 single mold. Pero ¿qué tal estáis? Estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito, lo sabéis de sobra. Me llamo Eduardo y aquí estamos de nuevo en Madrid, capital del reino de España, para hacer un nuevo interesante vídeo sobre el mundo del whisky. Vamos con un, hoy con un joder, con un grandísimo conocido por todos y querido por todos, ¿no? Dewars 15, hace siglos, siglos, años ya que no tomo un Dewars, mogollón de años. Sabéis que es una de mis, John Dewars Assons, una de mis destilerías favoritas. Sabéis que la base de Dewars es Aberfeldy, que es otro whisky también que nos gusta un montón. Para mí, sin lugar a dudas, Dewars 15, que tiene un coste en ocasiones muy económico, unos 30 y pocos euros, 30 y tantos, 40 euros. Es probablemente, yo me atrevería, es un blended scotch whisky, por lo tanto aquí sabéis que tenemos whisky de malte y whisky de grano mezclado, de distintas destilerías, del grupo Dewars. Es un whisky que yo me atrevería a decir, me atrevería a decir que probablemente de, digamos, la relación calidad-precio media, es del mejor, probablemente el mejor blended scotch whisky que podéis comprar en el mundo, básicamente. Blended, ojo, blended scotch, quiero decir, ¿eh? De 15 años, de 15 años, y yo diría que por relación calidad-precio, en general, el mejor. Es difícil que tú puedas acceder a un whisky de esta calidad y de este nivel por este precio, porque normalmente lo hemos catado en el canal, yo creo que ya es la tercera vez que lo catamos, pero me da igual. Para los que seáis nuevos, bienvenidos al canal. Para los que no lo hayáis visto, no conozcáis este whisky, es la primera vez que veis este vídeo, pues espero que lo disfrutéis, porque a mí es un whisky que me apasiona, un whisky que me encanta. Si estoy un día en verano en la playa, por ahí, estoy en un sitio, y lo único que veo disponible para comprar es una botella de Dewars 15, y el resto veo botellas que no sé ni de puta madre los parió ni de dónde son, desde luego siempre compraré Dewars 15 por encima de otros whisky, ¿no? Por encima de McAllans, por encima de cosas así, ¿no? Si no tengo mucho dinero, digo, mira, pues déjate de historias y cómprate un Dewars 15, que es que no vas a fallar, es absolutamente imposible. Así que bueno, vamos a, bueno, destilería John Dewar Sassons, es una de las destilerías míticas, antológicas, históricas, marcas, perdón, quiero decir, de empresas, productoras de whisky. Aberfeldy también es una destilería, pues tremendamente icónica, con cientos de años, esto yo creo que es, bueno, un montón de premios, un montón de tal, esto es del año Catapun, de Dewars, es del año 1846. Tiene una importancia histórica, Dewars, en el mundo del whisky, muy, pues, enorme, ¿no? A lo largo de eso. A ver si no se me rompe el corcho, he notado aquí. Entonces, es un whisky que podéis encontrar en cualquier sitio, bueno, cualquier sitio no, pero muy fácil de encontrar, por un precio que, es que huele de cieso. Normalmente, ya os digo, ronda los, entre los 35, en España, ¿vale? En 35, 40 euros, 40 dólares o por ahí más o menos, ¿no? Entonces, bueno, un blended scotch, por supuesto, con filtro en frío, si no me equivoco, vamos, con colorantes, son whisky, vamos a decir, no batalleros, porque fijaros la caja, qué bonita es, ya te está dando a entender. Cuando una marca hace esto, pues, ya es una caja de metal, ¿no? Cuando una marca hace esto, pues, ya te está dando a entender que se preocupa por la imagen de su marca, por cómo estaba hecho, cómo no está bien hecho, etcétera, ¿no? Y nos ha dado aquí, dice que mezcla más de 40 single mold y single grains, no nos dice cuántos, pueden ser 20 single molds y 20 single grains, 39 single molds y un single grain. Mi impresión siempre que tomo Dewars es que la carga de single mold es elevada. Sabéis que ha sido proveedor de la Casa Real durante más de 100 años y destilado, embotellado, blended, scolded by John Dewars & Sons, 40%, no dice nada, pero muy probablemente 40, imagínate, 40 single mold, lo que pueda haber ahí, o sea, 40 single mold y whisky de grano, pues, el mejunje que puedes tener ahí, ¿no? Habrá absolutamente de todo. Bueno, el color no lo vamos a comentar mucho, porque es muy parecido que es colorante, pero tiene un color, pues, bastante estándar, ¿no? Cuando se aplica color, pues, un color un poquito ambarino, ambarino oscuro, color ambarino, claro, perdón, medio, no muy fuerte, quiero decir, color casi como el de, como el de la naranja, ¿no? Un color así muy anaranjado, muy bonito. Diría que es un color moscatel, o algo así más o menos, vino amontillado, etc. Y la verdad que es bastante denso en la copa, se mueve muy limpio, muy cristalino, y unas lágrimas muy, hay mucha densidad, ¿eh? Mucho aceite esencial aquí, lágrimas muy lentas. Hace mucho que no comentamos la carta visual, me la estoy saltando últimamente y no es bueno. Porque esas notas de aceite, esas notas, ya dan una pista de untuosidad, de que, más o menos, cómo puede ser ese whisky, ¿no? Es que, mira, duele delicioso, es un olor inmediato a frutos secos, a madera. Hay una cierta presencia del grano, sí que se nota un poquito, pero desde luego hay también una presencia muy fuerte de malta, de cereal. Dulce, tremendamente dulce. Maderas, cueros, resinas. Muchísimo cereal. Un poquitito de alcohol, muy poquito, ¿eh? Un pequeño, pum, pum, un pequeño hint de alcohol, pero verdaderamente rico, es increíble este whisky de nariz, es delicioso, es totalmente delicioso. Maravilloso. Un poquito cítrico también, hay unas notitas, un poco de cascarita de naranja, sencillo, no es un whisky estresivamente complejo. No se percibe yodo, esas puras maderas, ex burro, pero las maderas que han escogido, o sea, la mezcla que han hecho proviene de whisky que han añejado en maderas de calidad. O sea, es innegable. Un whisky que en nariz inmediatamente notas que está bien construido. Delicioso. Whisky delicioso en nariz, como no me esperaba, hacía un montón que no lo probaba y me sigue pareciendo un whisky maravilloso. Vamos a ver en boca, salud. Es una maravilla. Es intenso. Especiado. Esas especias un poco más, las canelas, la nuez moscada. Es menos dulce que en nariz, pero sigue siendo un tanto dulce. Notas de taninos, de madera, pero muy pulidas, muy finas. Destilaciones excelentes. Se nota el grano, muy poco. Es un whisky, sí se nota, o sea, sí que hay unas notas un poco secas, un poquito de una cita de stringencia, una cita de las notas que suelen provenir del whisky de grano. Pero el equilibrio, el balance que hay es maravilloso. Absolutamente maravilloso. O sea, es un whisky construido a la perfección. Whisky blend scotch que le da mil patadas a mil single molds. Verdaderamente. Riquísimo. Suave. Pero a la vez se mastica. Un cuerpo, evidentemente, no tiene un full body aquí de estos, que aceitoso, tal, no. Pero sí que tiene un finish un tanto largo, medio largo. Se mantiene en la boca de unos picantitos. Un poquito, alguna. Un poquito de chocolate amargo, un poquitín, ¿no? De chocolate oscuro. O sea, eso ya te da a entender un poquito la fortaleza del whisky. Maderas, resinas, muy... Ese tipo de notas, ¿no? Es menos dulce en boca que en nariz. Es un whisky delicioso, joder. O sea, es un whisky extraordinario. Pero un whisky con el que no podéis fallar. Es un blended scotch. Os insisto muchísimo. Está todo el mundo single mold, single mold. Estamos con el esnovismo absoluto en el single mold, ¿vale? Hay blendeds que son maravillosos. No abandonéis los blendeds porque os vais a encontrar cosas riquísimas. Como este Dewars. Este Dewars lo coges entre tres, cuatro amigos en una tarde. Os sentáis ahí a charlar, que es lo más maravilloso de la vida que hay. Decidme, joder, ¿qué otra cosa hay más bonita de esta vida que sentarte con unos amigos? A abrir unos whiskys y disfrutar de una buena conversación. Eso es difícil de superar. O sea, el resto te da igual. Cuando te mueras, el coche por el que estuviste pagando letras 15 putos años y que no te dio más que pesadilla y tal, no te acordarás de lo que te acordarás. Y del coche bueno y de la no sé qué y la tal y el... De lo que te vas a acordar son esas experiencias con los amigos, ¿no? Bueno, pues este es uno de esos whiskys que lo abres con cuatro amigos. Que les guste el whisky, obviamente. Y vais a disfrutar de un par de horas o el rato que estéis maravilloso, ¿no? En compañía de The Wars 15. Sin lugar a dudas, te lo recomiendo. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis, por favor, like, comment, subscribe. Dar a la campanita de todas estas historias que nos ayudan mucho el canal, ya que has llegado hasta aquí además de gratis. Bebe siempre con moderación. Lo decimos que es lo más relevante porque bebe responsablemente. Sé muy feliz, que es casi lo más importante de todo. Y nos vemos en un próximo vídeo hablando de whisky, si tú quieres, claro. Y si así lo tienes, a bien. Abrazo fuerte, cuídate mucho. Hasta pronto, chao.